Yo venía de Senoví para la Manascoría a traerme una señora y ahí en Astillo, donde está el puente, más allá de la escuela de Astillo, ahí los dos sacaron un cuchillo y me jalaron por el suéter y el motor cayó. Cuando el motor cayó uno cogió el motor y se fue con el cuchillo y el otro se quedó ahí para que yo le diera la cartela y le diera el dinero. Y llevan el motor y me di 100 pesos. Wow, ¿qué le dijeron ellos en ese momento ahí entonces? ¿Cómo pasó todo? Ellos se tiraban del motor y me jalaron por el suéter. ¿No le dijeron nada? Si no daban el motor me mataban. Me lleva este motor entonces. ¿Uno de ellos le dijo eso? Sí. ¿Cómo le dijo? Que si no daban el motor me mataban. ¿Cómo hacía? Eso era a las 6 y 15 de la mañana. ¿Hacia dónde era que usted iba? Para Macorí. ¿Usted recuerda cómo estaban ellos vestidos, cómo iban? Había uno que tenía una bermuda, un gordito y un delgadito. ¿Qué tipo de motor es? De un 150, moderno. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación? Yo ando para acá y aparece el motor de aquí. ¿Qué usted hace, varón? ¿A qué usted dice? Yo poncho un motor. ¿Un motoconchista? Bueno, ¿el nombre suyo es? José Alberto Pichal. ¿De dónde es usted, José Alberto? Senoví. La cruz Senoví. ¡Qué dice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué Gracias por ver el video.